Dice que no me conoce Ya se te olvido que estabas ayer Bailando pa' mi, ey, ya Dilele al DJ que ponga música buena Que a mi le gusta esa morena A ella le da sin pena cuando me nega Y lo baila de lado a lado La noche se presta pa' darle zumba'o Con el feeling de La Habana Y lo picante de una mexicana Nos vamos hasta mañana, yeah Hello, hello La noche se presta pa' darle zumba'o Con el feeling de La Habana Y lo picante de una mexicana Nos vamos hasta mañana Ven y báilame, atrévetete Como la otra vez, ven y pégatete Que quiero ver como eso se bate Me gusta tu flow, callejero Viene Street Fighter Hello Shakira, Shakira Tú estás buena Mueve la cadera a lo Selena A lo Shakira, Shakira Tú estás buena Mueve lo que tiene arena Tiene talento pa' hacerlo lento En cámara lenta me pone atento Ay, Madre Santa, ahí no es un convento No te llaman María, pero me pones contento Y tiene talento pa' hacerlo lento En cámara lenta me pone atento Ay, Madre Santa, ahí no es un convento No te llaman María, pero me pones contento Que conmigo no baila, pero yo soy su movida Dice que me olvida, pero todo eso es mentira Pide Santa en la vida Pa' que me tengas en tu vida Si te portas bien Esta noche te voy a dar pa' llevar Quizá después nos volvamos a ver Pero esta noche bailemos de lado Pegado de lado Yo no te pido otra cosa Más que bailar contigo un ratito nomás Hermosa es poca cosa Y eso que te di una vez nada más Y de lado yo me voy si te veo Me da algo cuando tú me ves Y de lado yo me voy si te veo Porque me encanta como es que tú Esto se baila de lado a lado La noche se empieza pa' darle tumbao Con el feeling de la banda Y lo picante de una mexicana Nos vamos hasta mañana Más que baila de lado a lado La noche se empieza pa' darle tumbao Con el feeling de la banda Y lo picante de una mexicana Nos vamos hasta mañana Baby, I just wanna dance I ain't tryna ruin the never bromance Drop that booty low with all my ninjas Till the sun's out Yeah I guess you do know Single listen to beautiful Watch and learn, boy Uh-la-la-la piel morena Morena Ten cuidado que te quemo Te quemo Me sobra candela Vuelvo loca al que me vea Lo siento, qué pena Por más que mires pa' acá Ya no creo que se dé lo que se dio ayer Y si te paso por un lado No es para coquetearte Pues tú, ¿quién te crees? Como caro el chiflo de bichuta Lo que pasó, pasó No andes con tus amigos de chota Sola con mis amigas Está mucho mejor la nota Pero yo bailo sola na' más Si voy de party en party No será contigo Sé que tú estás loco De bailarlo conmigo Si te pasas en la raya Ni como amigo Esa labia que tú tienes No lo haces conmigo, yeah Tengo el sabor en las venas Ten cuidado que te quemas Me sobra candela Vuelvo loca al que me vea No siento, qué pena Esto se queda de lao, lao La noche se pesa pa' darle tumbao Con el feeling de la banda Y los picantes de una mexicana Nos vamos hasta mañana, yeah De lao, lao La noche se pesa pa' darle tumbao Con el feeling de la banda Y los picantes de una mexicana Nos vamos hasta mañana Hey, Eli Blancarte Space Music K.L.P.D. Kim Loaiza Franzata M.Kanelpet Ay, Gótex Oh, yeah Esto es Spade Mew, 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 Mew Music ¿Qué pasa? No 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 Gracias por ver el video.